Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí Chacolaychicos y les voy a explicar cómo ganar plata en Albion, cómo hacerse millonarios en Albion de una forma fácil, sencilla, pero demorosa, no va a ser inmediato porque Albion es un juego largo. Así que nada, vamos al hecho y hecho, derecho. Cuando salgan de esta isla, elijan una ciudad que ustedes quieran. Cada ciudad tiene, o sea, cada lugar tiene un recurso en sí. Este tiene, por ejemplo, piel, algodón, lino, piedras. Aquí, madera, pieles y bla, bla, bla. Todos tienen algo diferente. Váyanse a la ciudad principal, que es esta, en este caso. Después les voy a explicar el resto. Y váyanse al mercado, ¿ok? En este mercado vean los recursos que se venden y a qué precios se están vendiendo. Porque eso es lo primero que tienen que saber. Si quieren ser un vendedor como yo, yo vendo, yo saco recursos y vendo y mejoro mis habilidades para sacar más cosas más adelante. Porque la rama es muy grande. Entonces tienes que saber producir tus cosas. Si no sabes, eres una puta mierda. Yo por lo menos, por ejemplo, la Caliza. Caliza, 88. Es muy cara y es muy escasa. Fíjense que este tipo la vende 98 y tiene 985. Ese tipo va a ganar 96 mil. Eso es lo que va a ganar. Entonces, fíjense en los precios del mercado. Es una cosa. Y en base a eso, saquen los recursos que ustedes necesitan. Con eso van a generar ingresos. Segundo, primero necesitan comprarse una montura. Y si van a hacer igual que yo, comprense el buey de transporte. ¿Por qué? Porque el buey de transporte nos da mayor capacidad para transportar. O sea, con él nos subimos a él y nos podemos mover más rápido. Uno, dos. Cuando se bajen de él, fíjense que queda un círculo en blanco. Ese círculo en blanco me indica la zona en la cual yo puedo minar. Y él va a cargar todo arriba de él. Pero si yo me salgo de esta zona, yo pierdo esa capacidad. Y todo el peso que tenga arriba mío me va a volver lento. Así que utilicen ese buey. Junten por lo menos la plata necesaria para comprarse los beneficios premium. Si no tienen el dinero real, júntenlo. ¿Vale? Son 345 mil monedas de plata. Yo he juntado 435 mil y ya tengo el premium. Para que tenga acceso a la isla, chicos. Entonces, ya saben. Primero, sacan de la isla de mierda. Segundo, revisen las cosas y los precios que tienen que haber en el mercado. Para poder ver qué les conviene sacar. Porque necesitan vender algo que realmente tenga el valor necesario. Que ustedes saben, a parar mucho tiempo sacarlo. ¿Ok? Segundo, cómprense el animal. Tercero, saquen los skills. O sea, saquen las habilidades necesarias. En este caso es esta, por ejemplo. Aquí. ¿Ok? Vayan y progresen en esto. Si tienen arma nivel 1. Lo voy a hacer así. Pero se llaman tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6. Pero lo voy a decir. Arma nivel 1. No van a poder sacar todos los materiales. Entonces, saquen materiales. Saquen las armas, por decir así, básicas. Sigan minando, sigan minando, sigan minando. Y van actualizando. Van actualizando hasta que puedan utilizar y sacar esos minerales buenos, valiosos. La caliza es uno de los materiales más importantes de este juego. Porque todo se construye a base de caliza. Por eso es que el precio es alto. Ahora. Esas son las razones y las formas más fáciles de sacar dinero. En mi punto de vista, creo que siendo vendedor, van a poder lograrlo. Ojo. Esto requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Fíjense yo todo lo que tengo para vender. Y no he vendido. Porque simplemente por ahora estoy juntando. Y voy a vender hoy día o mañana o pasado. No sé todavía. Pero sigo juntando. Y no es que sea fácil. No lo es. Requiere mucho tiempo. Pero si realmente quieren avanzar, les vuelvo a decir, chicos. Háganlo. Ahora. Les voy a enseñar en otro episodio. Cómo generar y cómo hacer sus herramientas. Para que ustedes sepan. Yo tengo herramientas tier 3. O sea. Nivel 3. Entre comillas. Entonces. Solo céntrense en recolectar recursos. Que realmente valgan en su mercado. Eso es lo básico. Compran el buey. Pongan a vender. Revisen los precios. Que no los engañen, chicos. Aquí pueden ver los precios. Fácil. Por ejemplo. Yo quiero vender. Quiero vender esto. Pongo crear o venta. Y yo pongo, por ejemplo, 50. Ahora. Fíjense arriba. 99 media. Eso quiere decir que lo estoy vendiendo muy barato. Entonces estoy vendiendo, por ejemplo, 100. Muy barato. 200. O sea. 2000. Y sigue siendo barato. Fíjense los precios. O sea. Yo. Si vendo algo. Vendo algo al precio que vale. 4000. Está en la media. Ahora. También fíjense. Si la gente lo vende. Y a qué precio lo vende. Porque claro. Si no lo vende. No hay oferta. Tú puedes venderlo lo que tú quieras. Así que eso, chicos. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten los videos. Compártan el canal. Y de repente la campana real. Cuídete.